No puede ser, marico, lo último. Ay, qué mierda de nivel, Dios mío. No puede ser, qué estúpido, me cago en la puta, Dios mío, a la puta, qué estúpido, Dios. Ay, qué mierda de nivel, Dios mío, a la puta, Dios mío, a la puta, Dios mío. Ahora sí, Dios mío, ese fail de pana, Dios mío, ese fail. Uff, no me costó tanto, pero ajá, Dios mío, ese fail. Ok, 720 y 641. Estos son 1361. Y este fail me lo había pasado antes, hace tiempo, con mi gran robo. Y bueno, ahorita como le pusieron las monedas y están verificadas, pues... Bueno, así no estuvieran verificadas, igualito mi video volvió a pasar. Pero ajá, ya me lo paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!